Aquí andamos de nuevo, seguimos en el ruedo Tapando bocas de los que hablaron de mí Me querían ver pa' abajo, pero no lo lograron Humillación que ahora de frente me los tope Calladitos se quedaron, pensaron que no iba a volver Pa' presentarme soy Carlitos y aquí andamos más que bien Aquí en Aurora vivo, aquí es donde radico Con mi familia, mi esposa sigo adelante Un tiempo me guardaron, mi señor me encerraron Por algo le dicen escuela, sale mucho mejor que antes No niego que la vida da golpes, pero aquí andamos más que al cielo Y un saludo a los hipócritas que un día invite Y todos esos hipócritas que hablaron de mí Me miran de frente y solo agachan la cabeza Y así suena José Coti y los Tremendos Un pasecito blanco pa' andar siempre activado Y un bucanitas en las rocas para quitarme la sed Me encomiendo a zancuras, en el peligro me cura Y una nueve milímetros bien lista para responder Y en a la línea y cambiadito en Aurora, ahora me ves Dije en verdad cuánto extraño, sé que un día te veré Ya me despido recordándoles que aquí andamos de nuevo Más fuerte que nunca, chambeando y progresando Y también dando el rol Pa' recordarles hoy Carlitos y de nadie me escondo yo Más fuerte que nunca, chambeando y progresando Y también dando el rol